Hola, soy Erick Galvez, me alegra mucho que le hayas dado play a este video, el proyecto de Café Mental, un programa de televisión donde celebramos la creatividad. Tiene como objetivo resaltar esas producciones, tanto en el ámbito artístico, como en el ámbito cultural, como en el ámbito tecnológico y poderles llevar un poquito de toda esa información que resulta muy interesante. Que la pasemos entretenidos, que la pasemos informados y que también al final lleguemos a esa reflexión que es la que quisiéramos que todos tuvieran, de que aquí en Guatemala se hacen cosas buenas, que tenemos valores que merecen ser destacados definitivamente, y que también estuvimos súper entretenidos y que nos matamos de la risa. Así que bienvenidos, esto es Café Mental. Bueno, estamos aquí con Andrea Ovalle-Ménez, modelo, actriz de teatro, actriz de cine, cantante, no, cantante no, a ti. Uy, ya no, hace como 10 años. ¿Seguiste haciendo modelaje y esto? Pues, bueno, por mi trabajo actual a veces se me complica un poquito hacer modelaje, pero sí todavía cuando me lo piden trabajo en fotografía, más que todo. Hablando de eso, ¿qué estás haciendo ahorita? Bueno, pues ahora más que todo me estoy dedicando al teatro, trabajo en temporada escolar, eso quiere decir que tenemos funciones de lunes a viernes, en las mañanas y a veces en las tardes. Y pues trabajo en mercadeo digital freelance y tengo otros proyectitos freelance en los que estoy tratando de involucrarme más, ¿verdad? Mira, tú también has hecho participaciones en producciones audiovisuales, en cine, en todo eso. Yo tengo en mente Ambiguity y ahorita la producción de Rafa, de Rafa Trey. ¿Verdad? Welcome to my world. Así es. ¿Cómo estuvo? Bueno, hablemos de la de Rafa. Muy bien. Ajá, y después la de Ambiguity. Pues a mí me gustó mucho participar en esa producción porque, bueno, la gente que conocí, en primer lugar, todos eran talentos jóvenes, digamos. Ajá. Entonces... Sí, es que la película es como bien juvenil. Es bien juvenil. De hecho, es un poco para chavitos, siento yo. Sí. Como impulsándote así de tus sueños, no importa lo que nadie te diga, tú puedes ir adelante. Es como muy así. Pero todo el mundo que estuvo involucrado en producción eran jóvenes y era gente que yo no conocía. Y me gustó mucho porque la película yo la siento muy fresca por eso. Y, pues, lógicamente las filmaciones fueron un rollo. Sale de mala, Andrea. O sea, es algo de... No, no, no es mala, ¿verdad? Realmente... No, es solo cuadrada, tal vez. Porque, bueno, yo soy la hermana del chico principal que él está tratando de perseguir su sueño. Y, pues, yo soy como la pieza en tierra. Como, no, tienes que estudiar. Eso no te va a dar nada en la vida. Deja ese hobby que de nada te sirve. Yo soy, básicamente, la familia de todos nosotros. Sí, hombre. Sí, sí, sí. El representante de la autoridad. Esa constancia del personaje me gustó. Bueno, y ahora Ambiguity. Otro rollo. Totalmente diferente. En esa soy un agente del FBI que está trabajando encubierta en la frontera como para investigar unos asesinatos. Entonces, ese personaje me costó porque inicialmente, como lo quería la directora, era una macha. Pero no lo logró. Entonces, lo cambiamos. No, cuando me vio y todo, yo dije, no lo logré. Es que no, o sea, ella me dijo tu físico, todo. No, no. Tú sos muy tierna para eso. Ajá. Que más en realidad algo físico, ¿verdad? Porque no tenía todas así, todas no. Bueno, este, ¿qué viene? ¿Qué viene para ti ahorita? ¿En qué te gustaría encauzar? Pues tuve una experiencia trabajando en televisión hace unos años. Me hubiera gustado hacer televisión, pero creo que Guate todavía no está lista como para lo que a mí me gustaría hacer. Porque no hablo de conducir, hablo de actuar en televisión. Que eso fue lo que hicimos hace algunos años, pero Guate no estaba lista. Creo que sigue sin estar lista. Me hubiera gustado eso. Me gustaría meterme más en cine. Ah, ¿sí? Y seguirte a mí, porque es lo que más me gusta. No, no, no. Ya díganos, doctor, ¿qué es lo que tiene nuestro hijo? Bueno, mire, le voy a explicar. Después de un análisis consensuado que hice, detenidamente llegué a la conclusión de que el niño lo que tiene es el pelo colocho. Bueno, en México le dicen chinos, crespo, pero en todas partes le dicen rizados, colochos. ¿Estás seguro, doctor? ¿Cómo no voy a estar seguro? Si es el principito en persona. ¿Y cómo pudo pasar esto? Miren, es la herencia. Es herencia usted. De ahí viene. Ya ves. De parte del padre. ¿Qué? ¿Y yo por qué? Ya ves, todo por tu culpa. Ya sabes cuándo llegamos a la casa. Caldense, señora. Por favor, aquí no hay que buscar culpables. ¿Y si se lo cortamos? Hombre, Dios me guarde. ¿Cómo le va a cortar para que todo quispinúo? Como que es gusano choconoy. ¿Quispinúo? Así, como sacando a la madre. ¿Pero qué podemos hacer entonces? Le voy a hacer una receta. Nuestro primer hijo es pelo liso. Y este es colocho. ¿De qué me perdí? ¿Hay algo que me querrás decir? Sí, que sos un idiota. Doctor, por favor, explíquele que es normal que nuestros hijos salgan con diferente tipo de cabello. Totalmente normal. Ah, bueno. Pero si quiere, aquí a la par hay un lugar donde le hacen el examen de ADN. Y ahí todos tranquilos. Doctor, mejor díganos qué nos iba a decir. Que les iba a recetar un desenredante para el pelo. ¿Desenredante? Sí, o quiere que el niño ande con cabeza de guaype del mecánico. Miren, rizos, listos. ¿Me oyó? Sí, doctora. ¿Y no será que en la adolescencia o cuando desarrolle se le quite? En la adolescencia le van a salir tatuajes, aretes y colores en el pelo. ¿De qué se preocupa? Mire, usted carga un aretito ahí, no hay problema. ¿Y si le echamos gelatina? ¿Le van a humedecer la cabeza por el niño, de hecho? Constipado le va a perder el cuerpo de patrón. Ya sé, le puedo hablar a mi mamá o a mi abuelita. No, hombre, no hagan eso. Ella sabe que es benjur que le va a echar. No hay que hacer alboroto, hombre. Yo les voy a recetar unas pastillitas para que se le alice el pelo. No, para dormir. Para dormir. Para ustedes dos. Para que dejen de pastillar al niño. Que dejen tranquilo. Y ustedes duerman tranquilos, ¿va bien? Miren. Hay un método nada pero nada ortodoxo. ¿Sí? Muy bueno. Agarran huevos. Ah, de esos sí tenemos en la casa. Pocos pero hay. Bueno, parte los huevos, los echa en un recipiente. Mejor si es un sartén caliente. Sí. ¿Tiene aceite de oliva? Sí, mi mamá dice que es buenísimo para un montón de cosas. Bueno, le echa el aceitillo, bien echadito el aceitillo. Salita. No mucha, salita. Y mayonesa, para echarse. No, 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 no. Lo agarra y lo bate todo. Lo bate. Se da ahí duro, lo bate. Ajá. Luego, en un recipiente, pone los huevos ya batidos, bien colocados y con una cucharita, le da al bebé. Pero ¿y ahí qué le hizo? Le hizo huevos. ¡HUEVOS! ¿Cómo te vas a creer, hombre? Sálate aquí, por favor, hombre. Máyase aquí, sale de aquí. Dios, nene, mira tu papá. Adiós, mi gorrita, ya. ¡Hala! Señorita, pásenme al siguiente paciente con pelo liso, por favor. Bueno, Andrea, vamos a jugar un juego. Este segmento no tiene nombre, entonces tenemos un problema. El segmento sin nombre. Sí, entonces tenemos que ponerle nombres tentativos. Entonces, aquí tenemos unos papelitos en nuestro super bote. En nuestro super bote tenemos unos papelitos. Entonces, agarra uno, por favor, y vamos a discutir el tema de este segmento. Muy bien. Y lo vamos a mostrar a la cámara. ¿Lo leo, José? Sí. Dice, eso no lo vuelvo a hacer. Eso no lo vuelvo a hacer. Va, entonces nuestro primer tema. Ahí déjalo, por favor. Muy bien. Vamos a hablar de cosas que no volvemos a hacer. Oh, Dios mío. A ver. Qué difícil. Bueno, vamos a hablar, sí. Vamos a recordar cosas que no lo vuelvo a hacer. Ah, una vez, yo estaba en una piscina de esas que tienen olas, pero son olas artificiales. Y yo no sabía nadar muy bien. Y habían ahí unas chavitas, entre ellas una que me gustaba. Yo dije, mira, hagamos unas carreras a ver quién llega al tope de la piscina con olas. Pero por llevármelas, va, sí. Yo ni nadaba tan bien. De hecho, no nadaba tan bien. Entonces, va, démosle. Con tal de tener algo con ella de interacción. Que sí que me estaba hundiendo y ahogando en esa piscina. Me tuvo que sacar ella, ¿verdad? Porque el baboso que me habló se estaba ahogando. Entonces, eso no lo vuelvo a hacer. Muy bien, muy bien. Yo fui una vez con mi mamá y un grupo de amigos que son corredores a escalar el volcán, a subir el volcán Pacal. Pero a mí me habían operado la rodilla antes. Pero en teoría quedé bien. Entonces, a mi mamá se le ocurrió la fulana idea de que como la bajada es más dura sobre las rodillas en la subida, que bajáramos corriendo en zigzag. Porque así me iba a hacer menos daño a la rodilla. Que el volcán en 29 minutos. Que a mi casa se me trabó la rodilla y me tuvieron que volver a operar. No. Digan no a bajar corriendo en zigzag en el volcán. Eso no lo vuelvo a hacer. Bueno, vamos al siguiente tema. Eso ya no lo vamos a hacer, por favor. Chaco otro. A ver, ¿viste? Eso es casi imposible. Ok. Encontrar parqueo en un centro comercial, rapidito, eso es casi imposible. Salir de la casa después de las 7 de la mañana para llegar a cualquier lugar a las 8, con el tráfico de India, eso es casi imposible. Eso es casi imposible. Dejar un pedacito de chocolate para comérmelo más tarde. ¿Verdad? Así de, no, lo voy a guardar, lo voy a doblar ahí más tarde. Otro día, otro día me lo cojo. No. Eso es casi imposible. Eso es casi imposible. Ah, ¿tener una buena cita ciega? Sí. Eso es más que casi imposible. ¿Será? Bueno, yo nunca participé en ninguna, pero siempre me imaginé que me iba a ir genial todo por ver las películas. Ajá, no, no es cierto. No, no funciona. No funciona. Bueno, va, siguiente tema. Muy bien, vamos a ver qué dice este papelito. Yo casi hizo. Dice, ese es un buen consejo. Ese es un buen consejo, tenemos buenos consejos. Muy bien. Este... Nunca bajen corriente. No se bajen corriente. No. Este es el volcán. Bueno, un buen consejo que yo les podría dar a las chicas es, traten de, si van a ir a la U o van a ir a algún lugar que hay muchas gradas o es muy empinado. Muchachos, yo sé que se ve precioso, yo sé que se miran súper lindas, pero no usen tacones. Se dañan la cadera, las rodillas, todo. Ah, para ir a estudiar. Para venir a la universidad. No, no vale la pena. No vale la pena. Si están en una fiesta y están tomando, quédense a dormir en la casa, o por lo menos quédense a dormir en el carro, pero parqueado allí en la casa de donde salieron a parrandear. Y ya, en la mañana llego bien fresco, ¿verdad? Cero bolas, cero clavos. Este es un excelente consejo. ¿Verdad? Tengo ese compromiso. Ok. Último, último. Tenemos tiempo para nuestro último tema. Para un tema último. Dice justos culposos, ok. Sí. Justos culposos. Justos culposos son estos que no nos enorgullecen, pero que están ahí, existen. Y bueno, por ejemplo, voy yo. Sigo viendo caricaturas. Tengo 35 años, soy licenciado, tengo una maestría, pero sigo viendo Tommy y Jerry en las noches. Este, las nuevas caricaturas de La Pantera Rosa y todo eso. Y bueno, no sé, no lo puedo evitar, sigo viendo caricaturas. Este no está tan culposo. El mío es más culposo. Mi mamá es músico, de hecho yo es pianista clásico. Todas mi familias son artistas y son muy orientados a la música y a la cultura. Mi gusto culposo es que cuando era pequeña amaba con todo mi corazón a Selena. Y ahora que soy grande, de vez en cuando me gusta oír bachata. Ah, ahí está. No, pero todo bien. Todo bien, porque tu música de ambiente no tiene nada malo. De modo que vas a estar ahí con tus amigos. Mi mamá. Oh, qué hermosa pieza. Oh, esta pieza, sí. Bailemos así. No. Bueno, justo culposo, no culposo, pero que es muy habitual. Yo pido, a mí me gusta la Big Tasty con papas grandes, pero la pido con Coca Light. Para empatar, ¿verdad? Para empatar. Es imposible no hacerlo. Es pecar y rezar. Y eso es empatar. Es un espacio, ¿no? O sea, te diste con las papas grandes. De nada te va a servir tomarte la Coca Light. O sea, de nada te va a servir, pero esto es muy inmediato. Es como, la quiero extra grande, deme queso si tiene, pero quiero Coca Light. Muy bien. Ok, termina nuestro segmento sin nombre. Ya tuvo varios temas. Muchas gracias, Andrea, por estar aquí. Bueno, nos estamos viendo. Gracias. Gracias. Hola a todos, bienvenidos a Mentalmente, el segmento que está dirigido para mentes creativas e innovadoras. En este segmento estaremos viendo varios productos y aplicaciones que han transformado el mundo del entretenimiento. Así que, comenzamos. Hola, amigos. Hoy estaremos revisando un juego el cual se ha vuelto bastante popular en los últimos meses. Este juego se llama Slitheria. En Slitheria ustedes son una pequeña lombriz la cual tiene que ir comiendo pequeñas partículas alrededor de todo el juego. Mientras más partículas coman, más grandes se vuelven. Así que, hoy vamos a jugar un poco este juego. A ver de qué se trata. Vamos a colocarlo aquí. Aquí tienen. Este es Slitheria. Vamos a ponerle nombre a mi lombriz. Y empecemos a jugar. Tienen que tener un buen internet. Bueno, como se pueden dar cuenta en estos momentos, soy un pequeño gusano. Mi nombre es Zupi. Y tengo que ir comiendo estas pequeñas partículas que se encuentran en el juego para poder ir creciendo. Bueno, en este momento soy de una longitud de 260 metros. Y si se dan cuenta, acaban de matar a un gusano y me mataron. Bueno. Juguemos otra vez. Bueno, el objetivo del juego es que no te coman. Y ser el más grande que puedes. En este juego, Slitheria es el más grande con un puntaje de 25,808. Bueno. ¿Ven? Por eso, reitero. Tienen que tener buen internet. Bueno, Slitheria. El puntaje que yo le doy a este juego es de 8.5. ¿Por qué? Porque, como dije varias veces, a través del juego, se necesita tener un muy buen internet. Y si no tienes buen internet, pues el juego va a ser bastante molesto porque se te va a estar trabando. Y lo más probable es que pierdas. Bueno, chicos. Entonces, espero que lo hayan disfrutado. Este fue Slitheria. No se despeguen que enseguida volvemos con más. Uno de los productos que estaremos viendo hoy es la nueva tabla Intubos Pro. La cual está diseñada específicamente para dibujantes y artistas. Dicha tabla incluye su instalador y sus instructivos. También incluye tres diferentes aros para que puedas personalizar tu lápiz. Incluye también dos dispositivos USB para poder conectar tu nueva tabla Intubos a tu computadora. Puede ser de manera inalámbrica o con el alambre tradicional. Así que, si eres una mente totalmente creativa y quieres probar algo nuevo, la nueva tabla Intubos Pro, en definitiva, es para ti. Hola, hola amigos. Bienvenidos de nuevo a Mentalmente. Hoy estaremos revisando una aplicación que ha sido una innovación total para el mundo del arte. Es nada menos y nada más que MediBank. Esta aplicación está disponible tanto para Android como para iPhone. Esta aplicación es perfecta para todos los amantes del arte, a quienes les gusta pintar, dibujar. Es ideal para todo eso. Esta aplicación se ha creado con el fin que los artistas tengan a su disposición una aplicación que les permita dibujar a todo momento. Ya que muchas veces las aplicaciones que son especializadas para ese tipo de cosas, por ejemplo, como Adobe Photoshop y Adobe Illustrator, no se pueden descargar ni en el iPhone, ni en una tablet, ni en otro celular. Porque solamente son de uso de computadora. Sin embargo, las personas creadoras de MediBank quisieron que todas las personas pudieran crear su arte en el dispositivo que todo el mundo usa, que es el celular. Y pues verán, lo recomendable es que se utilice este tipo de lápiz, porque este lápiz está especializado para aplicaciones como esta. Lo bueno con esta aplicación es que funciona a base de presión. Sin duda alguna, yo le doy a MediBank un 10 de 10, debido a que funciona a base de presión, no necesitas conectividad a internet y puedes hacer cualquier tipo de trazo y cualquier tipo de creación. Y aparte de eso, también te puedes mover en tu área de trabajo como te doy. Espero que les haya gustado, amigos, y no se despeguen, que enseguida volvemos con más. El otro producto que estaremos viendo hoy y utilizamos a lo largo de todo el programa es el nuevo micrófono Blue Snowball, que no solamente capta un sonido de manera excepcional, sino también es atractivo a simple vista. Este micrófono es recomendado por personas que hacen actuación de voz, que necesitan un sonido de muy alta calidad. Este micrófono cuenta con su base para que cuando lo estés utilizando no se mueva. También con su conector USB que va a la entrada de la computadora. Y también incluye un Noise Removal, el cual no permite que ningún sonido molesto de tu entorno se capte, sino que solamente el micrófono se enfoque en el sonido de tu voz. Así que, si eres un amante del sonido, el nuevo micrófono Blue Snowball, en definitiva, es para ti. Bueno amigos, y eso ha sido todo por hoy. Espero se lo hayan disfrutado tanto como yo. Gracias por sintonizarnos y nos vemos a la próxima aquí en Mentalmente. ¡Suscríbete al canal!